La Molina y alrededores, porque la nueva... Ya llegó, 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 ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. What the fuck, la banda ya llegó Traemos cubia, chichi rock and roll Si quieres hacer rumba, ponte el overol No había mal pasaje, hoy en ambos del celón Cantamos a la vida con aquí bebida Con maíz y un ración prohibida Cantamos a la sangre, a la raíz, a los mil colores Un guay es Pon el tin can en la licuadora El fuego en la sartén, el tiempo es ahora Pura y que hermosura La vida no dura Por eso la nueva La nueva ya se apura Oh, 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 la nueva ya llegó Oh, 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 la nueva ya llegó Oh, oh, oh What the fuck, la banda ya llegó Traemos cubia, chichi rock and roll Si quieres hacer rumba, ponte el overol No había mal pasaje, hoy en ambos del celón Cantamos a la vida con aquí bebida Con maíz y un ración prohibida Cantamos a la sangre, a la raíz, a los mil colores Que casi en un país Con el tin can en la licuadora El fuego en la sartén, el tiempo es ahora Pura y de hermosura La vida no dura Por eso la nueva La nueva ya se apura Oh, 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 la nueva ya llegó Oh, 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 la nueva ya llegó Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!